Yo quiero preguntarte ahora ¿Por qué te has llegado tanto? Ya, ya, venimos a hablar y reflexionar sobre la peli Así que todo lo que queráis Yo intento entrar en la charla pero no os lo he preguntado Vale, pues nada, lo primero que quería preguntaros En concreto, por tanto, sé que como habéis trabajado en esta escena Que además creo que los escuchantes Hacía tiempo que nos veí No sé cómo te habéis vivido con el paso del tiempo un poco Claro, yo no había trabajado con Aura Y teníamos que tener una química Habíamos hecho una reunión Que fue un ensayo Y claro, siempre tienes ese miedo De cómo me voy a sentir con ella Yo la verdad admiro mucho su trabajo Entonces ya había como cosas a favor Y siempre que la he visto súper bien Pero claro, teníamos que tener una química brutal De una pareja de mucho tiempo Que se ama pero no puede ser Al final, para mí esta historia es como Respetar lo que una realmente Que tienes que sacrificar cosas Que creo que es algo bastante común Y hoy en día queremos todo Y yo creo que mi personaje Ana quiere todo La quiere a ella pero también quiere su libertad Y a veces no se puede Y bueno, ya he hecho un spoiler, ¿no? Pero bueno, que va de eso Entonces si no, no hablo Entonces me parece como Como muy interesante lo que ocurre Pero por debajo de todo eso Obviamente tienen que estar Los años de relación con ella y esa química Y tuve la suerte Bueno, la suerte no Nada es casual Sino que realmente él Hizo, o sea, creo que hizo Una buena lección de casting Y llamándonos a las dos Y él tuvo esa visión de Van a funcionar Y creo que funcionó Porque fue muy fácil Fue un día de rodaje Y hubo como desde, no, no sé Yo como que sentí esa química Y dije, bueno, eso ya está hecho Vamos a por lo siguiente Que es la escena Y bueno, fue como una experiencia Muy íntima Sí, para mí O sea, para mí es un placer Estar en esta peli Y me llamó Magui Para contarme esto Y yo la admiro mucho Hace mucho tiempo Y me apetecía mucho Trabajar con ella Pero bueno, dijiste tú, ¿no? Te llamé yo ahora Ay, Dios mío Y nos hiciste el link Claro, es que estábamos hablando Los dos Y tú me dijiste Oye, ¿y qué tal, Laura? Y digo, claro Pero ¿cómo llegó ahora? Ah, entonces fui yo Entonces Aquí la creadora de la química Fui yo Ah, vale Bueno, yo fui la visionaria Que yo supe que iba contigo A tener química Ah, fíjate Sí, sí Ay, no Ahora que lo dices Ya me estoy acordando Es verdad Sí, sí, sí Bueno, es que cuando pasa Al final pasa un año Más de un año Y que han pasado muchas cosas En este año Pero a mí me apetecía mucho Trabajar con ella Y de repente me llamó para esto Y claro Me apetecía muchísimo Formar parte de esta historia Y es verdad Que hay algo como Difícil en que sea un solo día En crear toda la historia En un solo día Porque no Claro, tuvimos pues un día De un ensayo por Zoom Y el día de rodaje Y ya está Y o sea Fue como muy Muy fácil Muy bonito Fue un proceso muy guay Pero es verdad Que hay algo como de todo Absolutamente todo Se tiene que hacer En un solo día No tienes tiempo De adaptación No tienes tiempo Ni al equipo Ni a la forma de trabajo Ni a los compañeros Ni a nada Entonces tienes que venir aquí Con el corazón en la mano Y con todo por delante Para Pero que también eso Te coloca en un sitio Muy bonito Y muy Y muy de Bueno Es que no No hay tiempo que perder Aquí venimos a Sacar esto Y ya está Pone el corazón aquí encima Y hazlo Total Pero fue muy fácil Porque es que al final Son unos compañeros Que súper generosos Y que lo hacen muy fácil Qué guay como experiencia Además A mí lo que me invita Esa reflexión Bueno que se ve Es como cuando has llegado A un acuerdo A una relación Y todo cambia De repente O sea es como Creas que habías llegado A un acuerdo Y que iba todo bien Y de repente Es como vale Yo no estoy a gusto con esto Ahora como lo digo O sea Qué guay ese momento Esa escena No sé Cómo lo habéis planteado En guión Y luego cómo lo habéis trabajado Si se ha hecho Sentir un poco reflejado Porque a mí por ejemplo Es algo que también me cuesta Sí Es como que al final El amor no puede con todo Sí Es que el acuerdo Al final Esto de los acuerdos Es complicado Porque a veces Está en corsetas Es como los juntos Para toda la vida Por la iglesia Es como ya Bueno pero Y si se acaba ¿Qué hacemos? Y yo creo que de ahí Vienen parte En estos conflictos Que tenemos Porque al final Venimos con la ideología De que todo tiene que ser Sí o sí Y estamos viendo que no O sea Es verdad que nos estamos yendo Al extremo Pero al final Hay que irse a un extremo Para al final Llegar al punto medio Pero sí que la escena Proponía un poco eso Yo imaginaba un poco Que pasaría también Con esto de intentar Probar cosas nuevas Como pareja Para ver hacia dónde vamos Y yo mismo Hacerme la pregunta De decir Que estemos probando Cosas nuevas Es un grito de Por favor Que esto no se vaya O de verdad O de verdad queremos avanzar Como relación Yo le llamo a eso Como el último intento Hay muchas veces Que como pareja Hacemos el último intento Pero que ese último intento Ya habla Y en este caso Es de lo que yo creo Que es de lo que ellas Comparten En esta escena Por eso se llama Como relación abierta En esta historia De la película Y explorábamos eso Explorábamos un poco Cómo hacemos Lo que decía Maggie Los sacrificios O intentar investigar Sobre qué nos pasa A ver si esto funciona Y por eso El guión habla de una cosa Pero es lo que decía Maggie Yo creo que conectaron Muy bien las dos O sea conectaron al toque Ya está Pero Pero había algo de fondo Que es Que todo ese amor Todo 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 lo que tenían que trabajar Que no se decía en el texto Que al leer el guión Y al hacer esta lectura Que tuvimos Ya estaba O sea Y a mí se me quitó todo el miedo Que pudiera tener Porque ellas ya lo llevaron Qué bueno Ya que has dicho Lo de Relaciones abiertas ¿Creéis como Como no sé Igual en 100 años Estamos preparados para esto Porque la evolución En verdad Desde los inicios Deramos románticos Como no evolucionamos mucho O sea Es como Vamos a ver este punto Que es que igual en 100 años Igual estamos empezando A estar preparados Para afrontarlo bien Qué gran pregunta Es que sabe Es que sabe Lo que pasa Que yo no sé Si diría Que ¿Qué quiere decir Evolucionar En el amor? Porque al final A lo mejor A lo mejor Esa estabilidad Es una evolución Porque ahora parece Que tiene todo Que transformarse Continuamente Por esta necesidad De impulso Todo el tiempo Y yo creo que A lo mejor También está En el pararnos A ver qué nos pasa No tomar una decisión A ver qué nos pasa Pero no sé Cómo lo veis Para mí la evolución Está en tener esa libertad En que hoy en día Ya nos planteamos Otro tipo de relaciones Y no creo Ni que esté bien Ni que esté mal O sea Todo está bien Y creo que lo que está bien Es que tengamos Esa libertad Que hablemos de ello Yo creo que lo que pasa En esta secuencia Al final Es que hay mucho amor Porque hay mucho respeto Lo que ella le dice Lo que mi personaje Le dice a Cintia Es que yo no quiero Hacer nada Que te haga mal Porque te quiero Entonces no quiero Yo quiero hacer Lo que yo quiero Sin hacerte daño Entonces Por eso decía Al principio Lo de sacrificar Que siento que hoy en día Sacrificamos poco Y parece que es como No, es que tiene que ser No tengo que sacrificar nada En una relación Vas a sacrificar Siempre Porque sacrificas tu tiempo Porque lo tienes que compartir Porque compartir Significa sacrificar Porque te tienes que adaptar Tienes que ser flexible Entonces si quieres estar En una relación Sea del tipo que sea Vas a tener que dar de ti Pero es maravilloso Y vas a tener que sacrificar cosas Mínimas O lo que sea Pero tienes que hacerlo Entonces este personaje No quiere sacrificar más Porque lo ha estado intentando Y no le funciona Pero hay algo muy bonito Porque para mí Todas las historias Las once historias Triunfa el amor Aunque no triunfe la relación Porque incluso Es honesta Aunque es triste Otro spoiler Pero sí creo Que al final La está respetando Y porque la quiere Porque si no diría Te sientes mal Pues gestiónatelo Pero ella no dice eso Dice Es que no puedo verte sufrir Te quiero Entonces a lo mejor Esta fórmula No te sirve a ti Y no me sirve a mí Porque yo quiero que seas feliz Entonces triunfa el amor Se... Decía que a la vez Hay un sacrificio Que la historia propone Que es el de Cintia El personaje de Aura Porque se habla De que ha estado Con alguien que no quiere O sea No me gusta esto Y lo ha hecho también Por... Y es como ese equilibrio Sí Yo creo que además Hay una cosa De que nos toque Tanto esta historia En concreto Al menos a esta generación Más allá del tema De las relaciones abiertas Que creo que estamos En un puente En el que venimos Bueno, el puente No sé si para ir a ningún lado Ni nada Porque estoy completamente de acuerdo Con lo que tú dices Pero sí que se ha roto El ideal romántico De las generaciones anteriores Se ha roto esa estructura ¿No? De solo hay una manera de hacerlo Esta es la manera de hacerlo Y dentro de esto hay mucho lío Pero no lo hablamos Entonces ahora de repente Se ha roto todo ese paradigma Pero no sabemos A dónde estamos yendo Y llevamos un par de generaciones Viendo, ¿no? Como viendo las cosas Y haciendo malabares Y intentando crear Una nueva forma de relacionarnos Respetando nuestro deseo Respetando el tomar decisiones Desde un lugar Mucho más honesto Y mucho más congruente Pero a la vez Respetando a la persona de al lado Escuchando Generando ¿No? Intentando generar Una manera de relacionarnos Que sea respetuosa Con uno mismo Y con el otro Entonces en todo ese lío Y en toda esa falta De referentes Y en toda esa nueva Forma de intentar relacionarse Yo creo que es donde Esta historia nos toca tanto Más allá de que hable de Relación abierta Sí o relación abierta ¿No? Bueno, sí Que reflexión más bonita La verdad Desde lo que habéis dicho Sí, además Yo creo que Has hablado de ese triunfo del amor Y como que para llegar Y que es una cosa Se habla mucho en las películas De dolor Que no existe la vida sin dolor ¿No? Es todo lo que hablas del principio Que es el que me gusta mucho De hacer duele Enamorarse duele Envejecer duele De crecer duele Porque vivir duele Como para llegar a ese amor Hay que pasar también Por un dolor ¿No? Realmente Hay que experimentar Esas cosas malas Para poder avanzar en la vida Es que yo creo que es El cómo nos relacionamos Con eso Porque Al Al tachar todo esto Como emociones negativas Parece que estamos en contra De todo eso Del miedo Yo insistía mucho En la película Con el miedo Porque Yo he sido una persona Muy miedosa Pero Siempre me ha servido Como motor Para hacer las cosas Porque parece Quien me conozca O quien no me conozca Pero sepa quién soy Que soy una persona Que acciono mucho Parece que no tengo miedo Pero Para mí es el impulso A hacer cosas Y yo creo que Se propone eso Con el miedo Con el dolor Cuando uno acepta todo eso Deja de resistirse Y deja de quedarse En el mismo sitio Entonces De alguna manera Cómo nos relacionamos con eso Para mí Marca la diferencia Y por eso Creo que era tan importante Que pasara en todas las escenas ¿No? El cómo nos enfrentamos Con algo que nos pasa Porque por lo general No lo nombramos Y actuamos de tal manera Que nos vamos Porque tengo miedo Pero no lo comunico Y a veces Tengo miedo Y pasa en la escena De Edu y de Elena Y ella le dice ¿Y qué pasa con el miedo? Está bien Todos tenemos miedo Y ahí se crea Una comunicación Que es diferente Entonces desde ahí Se pueden resolver las cosas Para un sitio O para otro Pero yo creo que es como Nos relacionamos Con los sentimientos Que tachamos como negativos Que al final Son súper constructivos Pues jolín Pues oye Qué importante hablar ¿No? Entonces es un poco El ejemplo de la película Pues nada Muchísimas gracias Por la entrevista A ti Un placer Gracias Muchas gracias Gracias Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!